Tendría que hablarte de una situación de... Porque estamos, o sea, estas horas... Sí, sí, son muy delicadas, no sé. Estas horas son de una vigilia muy dolorosa, muy preocupante. Y con todo el respeto te lo pregunto, ¿eh? O sea, no me interesa que... Sin embargo, lo que te voy a decir es que... Pude escuchar hablar a la mamá de Gustavo. Y me transmitió una serenidad... Que no había encontrado todavía, ¿no? Y me hizo recordar que... Las madres, ¿viste? Los viejos... Siempre saben más de lo que nosotros creemos. Y... No sé, o sea... Me transmitió serenidad y una especie de alivio... Que no sabría cómo explicar la mamá. ¿Qué se siente? Sí.